Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes. Aries, tu intuición se acentúa identificándote más con aquellos que comparten junto a ti en el calor de tu hogar. Los sueños te revelan la solución a un problema, préstale mucha atención, continúa cultivando tu espiritualidad, asiste a seminarios, charlas o lecturas relacionados con temas como la metafísica o la astrología. En el amor vienen gratas sorpresas para ti hoy. Deja la timidez, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 33, el 13 y el 42. Tauro, atraerás hacia ti aquellas personas necesitadas de ayuda, de orientación. Tu gran sensibilidad y tu innata habilidad para educar a otras personas te llevarán a identificarte con los problemas de los demás. Pero tienes que tener mucho cuidado de que los mismos no te afecten a ti. Cuídate de personas chismosas, habladoras que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 5, el 30 y el 13. Géminis, te ocupas ahora más de tu físico, de tu persona, la energía planetaria, magnetizándote, rodeándote de misterio y activando tus sensores emocionales. Te identificas fácilmente con los problemas de los demás y estarás en mejor disposición de ayudar a otros. Cuídate mucho de alguien que dice que es tu amigo y podría ser tu peor enemigo. Cuídate. Y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 13. Cáncer. Hoy no será el mejor día para tomar decisiones de ninguna clase, ya que estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor. Aléjate de todo lo que pueda intoxicar tu cuerpo. Rompe con toda dependencia destructiva. Rodéate de personas alegres y crea a tu alrededor un ambiente de paz, placentero, de tranquilidad. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 5, el 50 y el 20. Leo, los problemas te rodean y podrías estar pensando que no tienes salida. Muévete. Busca nuevas alternativas para salir adelante. No te sientes a lamentarte porque así no llegarás a ningún lado. Tienes que tomar acción y comenzar a cambiar tu vida. Busca fortaleza emocional en la oración. Analízate bien. Piénsalo bien. Pero sobre todo, cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 9, el 13 y el 50. Virgo, los planetas poniendo un toque de romance en tus relaciones personales. Tu vida sentimental se sacude. Estarás sumamente romántica, pero también muy susceptible ante lo que puedan hacer o decir los demás. Tienes que ser muy cuidadosa y evitar actuar impulsivamente. Deja los nervios. Cálmate que podrías cometer locuras hasta de amor. Tus números de suerte son el 8, el 1 y el 10. Libra, te enfrentarás con problemas de índole personal. Si tienes planes de viaje, asegúrate que todo esté en orden antes de salir, antes de partir. No vuelvas a cometer los mismos errores de siempre. Es tiempo de revisarlo doblemente. Domina tu orgullo y busca ayuda para que te orientes correctamente. En el amor hay gratas sorpresas para ti. Deja la timidez hoy. Búscalo. Llámalo. Y tus números de suerte son el 3, el 13 y el 23. Scorpion, no sumerjas tu mente en preocupaciones inútiles. Tú tienes muy cerca de ti a alguien que siempre te cuida y que te protege. Relájate o tu salud física se verá afectada. Disfruta, disfruta, pero no malgaste el dinero extra que llega a tus manos. Establece un balance adecuado en tus finanzas. Y cuídate mucho en el amor que te quieren engañar, te quieren traicionar. Cuidadito. Tus números de suerte son el 44, el 42 y el 46. Sagitario, se rompen o terminan relaciones de apariencia o por interés. Estarás ahora más clara, transparente, muy segura de ti misma. Y brillando con la luz de la verdad, terminan las locuras en el amor. Y vas en busca de lo estable. Hoy pondrás en práctica todo aquello que predicas y seguirás los consejos de ese alguien especial. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 10, el 4 y el 100. Capricornio, estarás mucho más cuidadosa y responsable en todo. Evita llegar a los extremos, ya que perderás la perspectiva de aquello que realmente te agrada y deseas disfrutar. Tiendes a verlo todo como una obligación. Aprende a disfrutar conscientemente de las maravillas de la vida. Cuida tu salud que es un templo. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 1. Acuario, mostrarás mayor seguridad en todo lo que tú hagas y digas. Toda decisión que tú tomes en el transcurso de este día, serás sabia. Estarás y te sentirás más dinámica, emprendedora. Irás directa a tus objetivos y no te importará tomar nuevas responsabilidades. Especialmente en tu área de estudio, de trabajo y en el amor. Tienes que cuidarte. Alguien muy cercano a ti te quiere engañar, traicionar. Tus números de suerte son el 4, el 11 y el 90. Pisis, se aleja de ti una persona dejando una sensación de frustración en tu vida que tú tienes que superar. Una situación inesperada te llevará a enfrentar la realidad. Por más que tú quieras echarle a otros la culpa de todos tus errores, la única responsable de todo lo que te pase, eres tú. Es tiempo de cambiar, de madurar, de crecer y sobre todo de amar. Hoy es el día de llamarlo, de buscarlo y dejar la timidez. Sexy, seductora y coqueta pasa este martes. Tus números de suerte son el 6, el 17 y el 92. Tu horóscopo personal siempre en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.